con messi con este mes y de hoy casi te aseguras un gol por partido si no lo hace lo va a ser hacer o sea que los otros van a tener que hacer dos esa es mi deducción clave hoy lionel está en un nivel que está para hacerle hacer gole a cualquiera o para definir él como una vez dijo guardiola guardiola decía así todos tocan la pelota pero el que me gana los partidos es este en barcelona que era messi entonces hoy messi está para hacerle ganar por sus goles o por goles de un compañero absolutamente todo pero hay que jugar yo no tengo ninguna duda que por lo que veo es el único jugador del mundo que realmente valdría la pena marcar hombre hombre